A pesar de todas las cosas que me están pasando, siempre trato de no cambiar en mi manera de ser, de no quedar como un agrandado ante nadie. Tus ojos con un déjà vu, pensar que en tiempo no me dejas tú, y aunque vale por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Sí, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Mírame un instante, vi las marcas sobre la pared. De nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida, eres parte de mi vida y no fuiste en el ayer. Y ahora aquí, inundas como un huracán, en cada espacio de mis días, respiro y te respiro, te siento aquí conmigo y no importa nada más. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Más allá de todo lo que pase, vuelvo por ti, vuelvo por ti. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y alas y alas y alas y alas y alas y alas.